¡Suscríbete al canal! Yo lo he visto como unos 3 o 4 videos de él y con lo poco que he visto sé que es una máquina, una fiera en el campo de batalla. Y el otro día YouTube me recomendó uno de sus videos en el cual este brother se echaba a más de 60 vatos en el mapa de Alcatraz junto con su escuadra y yo dije ¡Achis, achis, 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 achis! Si este brother pudo, yo también puedo como no chingada madre mía de México a la vez. Así que hace un par de días en mi directo de Trovitolandia intenté junto con algunos seguidores hacer este reto de hacerme más de 60 kills y la verdad es que fue súper mega fácil. Lo malo es que a mí no me aparecían personas, de hecho no solamente en una partida sino que en varias nos echamos a más de 60 o a 50 y tantos. Pero yo por más que caminaba y caminaba y caminaba no me encontraba nadie. Así que en este video me notarán un poco frustrado porque ya estaba hasta la madre de no encontrarme ni una pinche persona. Sin embargo aún así espero que sea de su agrado. Recordarles antes de empezar que el día de hoy estaré haciendo salas en Val Royale en mi directo de Trovo para que obviamente puedan entrar muchos de ustedes a jugar conmigo o contra mí. Nada más eso sí les pido que si es un minijuego por favor sigan las reglas para que así todos nos podamos divertir. Con un cabrón que vaya y haga trampa ya se chingaron todos los demás. Así que por favor sigan las reglas. Pero bueno ya sin más que adirlos los dejo con el video. Espero que les guste. Ahí se ve. Ok aquí hay una persona muy muy cerquita de mí. Casi nunca he caído en muelle. Bueno casi nunca he caído en ningún lugar. No he jugado mucho esta madre. ¿Por dónde se entra güey? No mames mi compa el verde cayó muy cerca de mí. Acabrón y por dónde se entra güey. Ahí estamos. No se vea por dónde entrar. A ver ahí estamos. ¿Cómo se llama esto? Chaleco. Ok. Cordite. Una M4 LMG. Yo creo que me agarro la KN en vez de la 4MG. Voy directamente a los guamazos güey. Cargador legendario. El pedo si agarro el cargador legendario es que las balas. Las balas se me van a ir de volada güey. Y balas de su fusil casi casi no se encuentran. Escuchan disparos acá. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Por aquí escuchan pasitos. Se escuchan los pasos acá adentro ¿no? Ah cabrón. Ni conozco el mapa güey. Creo que ya mi compa se lo echó. No pues ni pedo güey. No me encontró a nadie. Voy a dejar al verde ahí porque al parecer estamos muy juntos y ni él se echan ni yo me echo. Me robo una kill aquí. No se ve nadie amiguitos. Aquí hay un drop. Seguramente hay personas que van a venir al drop. No es lo que yo quiero pensar. Aquí indudablemente adentro de esta madre hay un vato. Indudablemente. Ok. Era un vato 100% real no fake. No tengo casi nada de balas. Es el pedo. Pero, pero, pero. Creo que esta madre te da munición. Sí, ¿verdad? Que hay otra vez alguien. Ah, estaba arriba güey. No mames. No lo vi. Estaba arriba amiguitos. Híjole. Se me escapa. Se me pela amiguitos. Se me pela. ¿Listo? Cinco bajitas. No, es muy poquito. Vamos a buscar más. Todos los días hago directo. Vale. Ok, ok, ok. Nos echamos ese sujeto. Cambié mi 117 mientras lo loteaba güey. Por una ola. O sea, háganme el condenado favor. Hay paso acá arriba güey. Porque creo que por aquí se pueden subir, ¿no? Ah no, es que hay un segundo piso. Oh, ya. Y como me subo bien bien al techo güey. Estoy perdiendo mucho tiempo con él. Mejor me voy a otra parte. Mira, mira. Me dispara, me dispara. Vale, me disparó. Me bajó algo de vida. ¿Cómo me subo ese techo güey? No, no tengo idea. A ver si no me matan güey. Ok, me dejó muy tocado. Pues claro güey. Ya me había bajado vida a tu novio. Ojalá lo baje a revivir. No sé cuál sea su plan, siendo honestos. Oh, lo usó de carnada. Es que güey. ¿Cómo me subo ahí contigo? Tengo ni la más puñetera idea de cómo me subo güey. Qué transar, hermano. Mira, ahí anda, mitos. Por fin voló la señorita. Por fin dejó de campear. Vamos a ir tras él. Se va a encontrar con alguien ahí arriba. Espero que no me la roben. Ok, ok, ok. No, pues tenía el skin del bufón, eh. O sea, ya ven que los de ese skin. Acá hay un botcito. Está beloteando, carnal. Déjame belotear, ¿no? A gusto. Ahí voy acá arriba. Hay otro vato. Es un botcito. Chavo no güey de mi equipo. Yo no me abierto ni una vez. Pero también porque no mames. No me encuentro personas. Creo que mis compas sí saben dónde caer. Que se encuentran un chingo de acción. Pero yo no güey. Vamos a subirnos por acá, mitos. Y luego por acá. No, hombre güey. Ve nomás ese manejo del mapa. Está, está. Está difícil, amiguitos. Está difícil. Por el tema de que no hay nadie. Mira, hay alguien. Está disparando con Franco. Un vato caía hasta arriba. Está queriendo la puntería, mitos. Medio le di. Ok, hay un vato ahí. Cabrón, pues cómo no te vi cuando subí, güey. No lo vi cuando subí a mí. Todos voy a tener que subir por ese güey. Una kill es una kill, eh. O sea. No mames, güey. Creo que se acaba de bajar. No, güey. No lo veo. Es que, puta madre. No lo veo. Y ahora me voy. Estoy perdiendo mucho tiempo. Mira, aquí también hay pasos. Pero verte ahora. ¿Por qué no te veo, güey? ¿Dónde, güey? No mames. No veo nada. Estoy loco. ¿Qué pedo? Ah, es que está arriba campeando. Ya. No sabía que se podía campear allá arriba, güey. No, pues qué p***, güey. Bueno, voy a ir a matar otro porque ese vato está de hueva. Eh, ya no tengo balas. Ya no tengo balas. Me atacaron por la espalda. Va, va, va. Vente, güey. Vente, vente. Ah, pues ha de ser ese vato, ¿no? Qué bonito, qué bonito. A ver si tienes placas de curación, güey. Porque yo no tengo, eh. Adiós, balas. Híjole, adiós, vida. Más bien. Rayos. Me reventó mi chaleco ese vato. Ya mi compa lo fue a matar. Tengo nomás 107 balas. No, pues ni pedo, güey. Yo creo que le voy a quitar el cargador legendario a esta madre porque... Güey, pónselo. Ok, la verga. No, güey. No, mames. Espérate. Estoy lo... No, no se me ponía, amiguitos míos, el maldito cargador naranja en la escopeta. Nada más me chinga a tu madre, Cod. Chingas a tu p*** madre, Cod. Vean, nos hicimos 60 y tantos. Ok, ya lo logramos. Casi 70. 68 kills, amiguitos. 68 kills. Güey, ¿dónde caes, Eduardo? O sea, chingada madre. Porque yo no me encuentro a nadie. No encuentro a nadie. Ya no pendejeando por todo el mapa. Oye, pues mira, ya con eso cumplimos el objetivo del directo, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!